Que mencionaba usted ayer de la cuestión minera, hay muchos juicios que se tienen en Estados Unidos y que le cobran al gobierno mexicano, muchos despachos que le cobran una fortuna en la cuestión de dinero. ¿No habría la forma de que el gobierno de usted tomara esta parte de los litigios y finalmente los buscara resolver como usted lo ha hecho platicando con las personas involucradas como en el tema del litio en el dado caso que también le queremos preguntar? La comunidad guarijía, que es una de las comunidades más pobres del país, los indígenas, que a raíz de una compañera que no está al día de hoy, es Reina, después de muchísimas décadas tuvieron ya la tensión. ¿No habría la forma de que tanto en la parte de los juicios el gobierno mexicano tomara finalmente la idea que usted tiene de resolverlo directamente con los involucrados? Y en el tema del litio que impulsa el senador Armenta, ¿se tiene ya esta posibilidad, este estudio de cuánto podría beneficiar en dado caso a los guarijíos, convertirlos incluso en ser de los últimos en el eslabón de la cuestión en la pobreza, a ser uno de los grupos más ricos del país, presidente? Sí, no descartamos esa posibilidad. Y estamos pendientes de todos los juicios para no perderlos, para que no se afecte la hacienda pública. Por cierto, hoy en la mañana, hoy temprano, me estaba informando el consejero jurídico que diez días antes de que el juez concediera la suspensión a una empresa o a un particular sobre la reforma eléctrica, diez días antes, le habían corregido la plana a ese juez, los magistrados, en otro asunto parecido, observándole de que no podía conceder suspensión a quien no lo solicitaba, que solamente aplicaba para el que solicitaba la suspensión. Entonces, es interesante porque lo que hizo este juez fue generalizar su fallo, hacerlo extensivo. Entonces, vamos a enviar como complemento de pruebas al Consejo de la Judicatura esa resolución que fue resuelta por unanimidad, es decir, todos los magistrados. Pero antes de que el juez resolviera sobre lo de la industria eléctrica, a ver si se pone nada más lo que nos subrayaron eso, los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo y le modificaron la sentencia. Pero esto lo tiene que revisar la Judicatura. Entonces, sólo lo expongo porque se rasgan las vestiduras, hablando de que es una intromisión al Poder Judicial y que no debemos intervenir. Bien. Y en el último tema...